Gonzalo y Brian Cobar, padre e hijo, fueron agredidos y sometidos al orden por elementos de la Policía Nacional Civil, cuando en la 23 avenida sobre la calzada Roosevelt, fueron alcanzados por autopatrullas luego de no obedecer el alto de un retén ubicado en la novena avenida de la colonia Roosevelt. David González, oficial de la Comisaría 14, explicó que no encontraron nada en el vehículo, por lo que los dejaron en libertad. Padre e hijo molestos por la agresión informaron a los medios que los oficiales robaron objetos de valor, sin embargo, prefirieron no presentar denuncia por temor a represalias. Son ladrones con licencia, sentenciaron.